No, no, no. Bien, pues buenas tardes de nuevo, tanto los que asisten presencialmente como los que lo hacen telemáticamente y vamos a abordar la tercera sesión del ciclo de conferencias sobre monarquía y república en la España contemporánea. El día anterior no llegamos a cubrir necesariamente todo el periplo de cronología que identifica o está etiquetado con la monarquía de Alfonso XIII, pero sí es verdad que establecíamos uno de los supuestos principales en los que descansaba, precisamente la monarquía que desde 1876, más allá de una forma de gobierno, se habría hecho descansar sobre ella las dimensiones esencialistas de la nación española, es decir, un proceso de nacionalización que tenía como referente fundamental la monarquía, es decir, con los valores esenciales, inmutables, que habrían dotado de sentido a la propia historia de España y que por tanto los elementos de reconocimiento se situaban en la lógica monárquica. Pero es verdad también que en 1902, en el contexto de la monarquía de Alfonso XIII, el reto para que ese sistema político de la restauración que definimos con algún grado de detalle el día anterior, tiene un reto fundamental y ese reto es cómo acoplar, cómo adaptar las profundas transformaciones de naturaleza demográfica, de naturaleza económica en términos de modernización, de redefinición de las, de las, de redefinición de la sociedad española con nuevas expectativas, nuevas propuestas y también con cambios que estaban relacionados con la cultura y con la ciencia. Y claro, el gran reto del sistema era la posibilidad misma de poder integrar o de ensanchar las bases sociales del sistema, entendiendo que los adelgazados partidos dinásticos conservador y liberal no respondían o no habían respondido con reformas a las posibilidades de funcionamiento del sistema. En este contexto nosotros habríamos dos dos etapas perfectamente compatibles en el periplo de la monarquía porque todo había quedado supeditado al mantenimiento del nervio central de todo el sistema político y de la idea misma de la nación. De tal manera que entre 1902 y 1923, como decíamos el día anterior, se desplegaron la lógica reformista desde arriba con algunas dosis de profundidad en cuanto a sus propósitos, como el gobierno largo de Antonio Maura que trata de dar mayores bases sociales al sistema con la movilización de los católicos, después con unas reformas pretendidamente de mayor alcance liderado por José de Canalejas y el Partido Liberal en la medida en que pretendía ensanchar las bases sociales del sistema desde la izquierda dinástica. Pero también comprobamos cómo la clausura de estos dos proyectos por razones que ahora no vendrían al caso para entrar en detalle en ellas, a partir de 1912 ese turno va languideciendo y es el momento en el que el monarca Alfonso XIII, que tiene la titularidad del trono desde los 16 años, empieza a tener una mayor fuerza, presencia, visibilidad en el espacio público. Y Alfonso XIII interviene en la política más allá de la propia prerrogativa constitucional. Los círculos de la política entonces se empiezan a trasladar desde el Parlamento hasta Palacio. Se invierten los términos en los que el monarca ha respetado, Alfonso XII, la regente María Cristina y el propio Alfonso XIII, ha respetado la lógica de los partidos, de los dos dinásticos, pero resulta que ahora el mayor o menor grado de aproximación a los centros de poder, en términos de liderazgo, en términos de clientelismo y no tanto en términos programáticos, lo que ha hecho es una presencia efectiva del monarca en el juego de la política. Y este monarca abre, Alfonso XIII, en la segunda y en la tercera década del siglo, una triple proyección respecto a las posibilidades sobre las que va a hacer descansar, como una especie de reserva del poder de la monarquía, con esa capacidad de adaptación a los tiempos, tres piezas fundamentales. La primera es tener relaciones estrechas y directas con el pueblo. Y aquí terminábamos la sesión anterior, a salvo de intermediarios y instituciones de representación. Dos, unas relaciones estrechísimas y directas con el ejército. De tal manera que esto no es una pura casualidad, una iniciativa del propio monarca, como decíamos el día anterior, sino que forma parte de esa desconfianza del monarca en último término de los círculos de palacio, en que los dos partidos dinásticos van a ser capaces de mantener la columna vertebral del sistema. Son vulnerables y pueden quedar desbordados. De tal manera que el monarca busca la apoyatura en esa reserva de relación con el pueblo y con el propio ejército. Y un ejército que a partir de la Ley de Jurisdicciones de 1906, en colaboración con el monarca, condiciona la política. En 1917, con las Juntas de Defensa, interviene la política y en 1923 sustituye el poder civil. Y la tercera pieza, que alimenta a las otras dos, tiene una proyección publicística, un monarca propagandística, en la que el monarca y los círculos de palacio se esforzaron en plantear una imagen del monarca muy próxima con el pueblo. Un monarca cercano, un monarca castizo, un monarca que se relaciona con el pueblo, un monarca que comparte las situaciones difíciles, es un monarca que como ha hecho su padre recorre todo el país, es un monarca que se presenta ante situaciones dramáticas, pero es un monarca que tiene la etiqueta de monarca moderno. Moderno tal y como se entendía en la época. Es un monarca que tiene iniciativas, es un monarca activo, es un monarca que está al día y por tanto es un monarca que está vinculado a las actividades deportivas, al cine, a los automóviles, es decir, es un monarca capaz de mezclarse directamente con su pueblo. Y además es un monarca moderno en todos los términos y queda tipificado por todas las iniciativas empresariales que comparte. Es un monarca como hombre de negocios, con una estrechísima relación con los financieros de la época, desde con los grandes referentes de la banca de entonces, Ocharán, Garnica, el marqués de Urquijo, el marqués de Comillas y el monarca tiene esa etiqueta de formar parte de esas iniciativas empresariales en la lógica de industrialización del país. Es un monarca que a la altura de 1931 tiene un patrimonio, patrimonio de 41 millones de pesetas, un patrimonio muy alto, pero también es verdad que menor de otros monarcas europeos, pero que no es tanto un patrimonio territorial como un patrimonio mobiliario a partir de un conjunto de inversiones, de todo el amplio elenco de posibilidades de la industria y de los servicios de entonces. Fíjense ustedes que tiene en estos elementos más simbólicos un larguísimo repertorio de industrias relacionadas con el automóvil, de industrias relacionadas con los aspectos deportivos, José Arbol, la cría a caballar, es partícipe de empresas en el ámbito automovilístico como Hispano Suiza, los grandes transportes, la transmediterránea, las grandes empresas de naturaleza inmobiliaria como la compañía metropolitana, también en los propios, es accionista también de empresas de cinematografía, también suscribe deuda pública y en el larguísimo periplo de alcoholeras, el caucho, el petróleo, es decir, todo el amplísimo elenco de empresas de la época y también pues el sector del turismo, el hotel RIS, es decir, no es una cuestión puramente circunstancial sino que abarca pues un larguísimo periplo de naturaleza empresarial que para que no se nos quede me voy a permitir plantearles que el símbolo de los nuevos tiempos, los petróleos y la electricidad, la pesca, el corcho, el matadero industrial, la industria lanera, la unión alcoholera, el vidrio, el acero, el caucho, la industria farmacéutica, la maquinaria agrícola y la banca y sobre todo los seguros, en concreto pues la banca de Urquijo o la sociedad de seguro y la equitativa. Todo este repertorio de situaciones, más que nosotros podamos volcar el análisis sobre las inversiones del monarca, yo se lo estoy planteando con esa imagen además pública de rey moderno que representa todo este conjunto de iniciativas, independientemente luego de las interpretaciones que cada uno quiera realizar sobre el contexto, la naturaleza y actividades que desarrolla pues con todo este conjunto de inversiones prácticamente multiplicadas a un 5% anual aproximadamente. El monarca, como quiera que interviene más en la vida política y en el contexto de la gran guerra de la que España no se puede sustraer porque es neutral pero no puede ser otra cosa que neutral, también el monarca ha jugado un papel simbólico fundamental a la hora de prestar ayuda a los refugiados, a los desaparecidos, articula una institución y también con colaboración con la Cruz Roja en el ámbito de la gran guerra. Pero esa gran guerra de la que España no puede ser otra cosa, como decía Tampoque neutral, condiciona directa y expresamente la evolución del país. Y es en este contexto en el que la crisis de 1917, por la otra cara de los beneficios extraordinarios, precisamente al haber volcado todo el aparato productivo a surtir a los mandos contendientes, resulta que los procesos de subida de precio, los procesos de deterioro de la situación social, alimentan que la triple crisis de 1917 revuelque el sistema. La triple crisis de 1917 con las alternativas de redefinición del sistema político para dar el salto al sistema democrático, verificada en la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, o la convocatoria de la primera huelga general obrera en agosto de 1917 y la intervención directa y expresa del ejército, con una dimensión puramente corporativa, en el contexto de la guerra del RIF, de un ejército obsoleto, anquilasado, con macrocefalia y con evidentes problemas de funcionamiento, incluso de rivalidad entre las propias armas y los ascensos, lleva a esa especie de sindicatos militares que fueron las juntas de defensa, que acaban retando al gobierno, acaban haciendo caer al ministro y al gobierno y tiene la anuencia y la estrecha relación, diríamos, la complicidad del propio monarca. Verán ustedes, entre 1917 y 1923 se abre efectivamente un deterioro de las posibilidades de que los dos partidos dinásticos puedan actualizar, puedan acoplar todo ese conjunto de transformaciones económicas y políticas en un contexto efectivamente sí de inestabilidad gubernamental, las consecuencias del desastre danual, golpea con fuerza las consecuencias de la guerra mundial sobre el propio país, en un momento de incertidumbre, pero estos acabarían siendo la coartada del estado de necesidad invocado por el propio ejército. De tal manera que Alfonso XIII se encuentra en esta septesitura. ¿Cuál es el objetivo fundamental, según la lógica de pragmatismo, con la que ha hecho descansar precisamente la propia corona? Pues está claro que o el salto hacia el sistema democrático o la vía de la involución, con una complicidad directa y expresa con los militares. El 13 de septiembre de 1923 el monarca liga su suerte a una dictadura militar corporativa que él conoce, que él autoriza y que él nombra para formar el directorio militar al general Primo de Rivera. Se abren ocho años de dictadura de Primo de Rivera en la que no voy a hacer descansar en términos de contenidos, puesto que nuestro propósito de hoy, el principal, es plantearnos por qué en 1931 una monarquía se transforma en cuanto a la forma de organización del poder en el país en una república. Cuando la monarquía tiene todos esos atributos a lo largo del siglo XIX y de manera episodica durante 22 meses ha habido otra república, una primera. La dictadura de Primo de Rivera es una dictadura monárquica y no era, como decíamos, una excepción en el contexto europeo de su tiempo. Es una dictadura que parte de un directorio militar, luego con la incorporación de civiles, el directorio civil a partir de 1925. Pero claro, una cuestión es una dictadura militar colegiada, que tiene unas previsiones de organización corporativa y que tiene como respuesta para que la administración del Estado llegue a todos los territorios del país en la invocación de sustituir al caciquismo, es la militarización de la nación en todos los terrenos. Es la nación militarizada y corporativa. Este es el despliegue de lo que significa la dictadura de Primo de Rivera y la intervención del Estado a todos los niveles, incluido la propia lógica económica con los monopolios o esta renacionalización de carácter católico en sintonía muy estrecha, como no lo ha hecho hasta entonces, con la dictadura. De tal manera que durante ocho años la dimensión y la apelación al orden, al orden público, a la estabilidad y por tanto al asentamiento sobre una pieza de solvencia como es el ejército en la que descansa la monarquía, resulta que a la altura de 1926 y 1927 esto empieza a tener un problema fundamental y es la institucionalización. Una cosa es dar un golpe de Estado, otra para aquello. Y está muy claro en el manifiesto del 13 de septiembre, pero otra cosa es como todo esto se proyecta en claves de institucionalización. Y el ejército tiene el poder, pero no está dispuesto a abandonarlo y el gran problema lo tiene dentro del propio ejército, porque ni siquiera Primo de Rivera ha sido el hombre de oportunidad. Pero Primo de Rivera no cuenta necesaria ni invariablemente con toda la apoyatura del mismo ejército. Y en segundo lugar, tampoco Primo de Rivera está dispuesto a abandonar el poder y la Asamblea Nacional Consultiva, a partir de 1800-1926, traza una idea de articulación institucionalizada de la dictadura que llamaron el Estatuto Fundamental de la Monarquía. Pero claro, ese Estatuto Fundamental de la Monarquía que tiene la mano o la paternidad intelectual de la dimensión más conservadora de la monarquía, como se definía en la época, de los monárquicos autoritarios, lleva a una evidente fricción con buena parte del ejército y sobre todo con Primo de Rivera. Porque claro, se planteaba un poder del ejército con la anuencia del monarca, pero no un monarca sobre el que se depositan en exceso todos los poderes, dejando de manera supeditada al propio ejército. Les estoy planteando lo siguiente. Estos son los orígenes más que por la alternativa y la debilidad de la propia dictadura desde fuera es la propia dictadura incapaz de encontrar un cauce de institucionalización, los problemas internos dentro del ejército y también a varias bandas con el propio monarca. Esto lleva a la falta de apoyo de parte del general, del Primo de Rivera, a su dimisión y a la búsqueda de una alternativa primero reflejada en el general Berenguer y luego en el almirante Arnaldo, en 1930. Hemos llegado a 1930, pero resulta que la propia dictadura ha abordado una especie de callejón sin salida. Es verdad que hay una evidente oposición a la dictadura, cada vez mayor, entre sectores de los empresarios incómodos con la forma de la política económica, los monopolios y la intervención del Estado en la economía. Es verdad que empieza a hacerse más visible un deterioro de las relaciones laborales en un contexto que no afecta de envergadura, pero que sí que tiene una contextualización favorable como consecuencia de lo que los contemporáneos llamaron ese crack, esa segunda depresión en 1929. Y es verdad que hay sectores del ámbito fundamentalmente urbano de pequeños y medianos propietarios, clases medias ilustradas y laicas e intelectuales vinculados a la propia rebeldía del movimiento universitario. Es decir, empiezan a desajustarse todos aquellos elementos que aparentemente en claves de orden ha podido sujetar hasta entonces la propia dictadura. Y nos encontramos en una de esas coyunturas históricas 1930-1931, en los que nosotros tenemos que poner la balanza historiográfica en el cruce, por un lado, de las debilidades internas del sistema o de la capacidad y de la madurez de una alternativa a ese sistema. Y fíjense, la idea con la que yo pretendo plantearlo es que tuvo más, quizá, en la balanza que ver la propia incapacidad de la dictadura militar y de la propia monarquía que de una vigorosa alternativa republicana desde fuera, que siempre pensó que la caída de la monarquía vendría según la utopía insurreccional. Es decir, por medio de una insurrección. Es verdad que todo esto, además, tuvo sus avistas con la sublevación escasamente coordinada de Jaca, pero ya había habido desde la perspectiva más que una vigorosa alternativa republicana para que lo podamos entender. Los republicanos que eran o estaban organizados en múltiples partidos y organizaciones. Los republicanos era un larguísimo repertorio que procedían desde el Partido Democrático Histórico Federal, también del Partido Republicano Radical de Alejandro de Ruz después de 1908, pero se habían redefinido en muy distintas formas de entender republicanos para que nos podamos entender en términos convencionales de izquierdas, de centro o de derecha católica y conservadora. Y también republicanos nacionalistas o autonomistas. Estamos hablando pues del Partido Republica Catalá, estamos hablando de la ORGA, Organización Regional Gallega Autonomista, estamos hablando también de la configuración de manera intermedia con la lógica socialdemócrata del Partido Republicano Radical Socialista, es decir, hay un amplísimo elenco de partidos republicanos que logran dos cosas. La primera, cerrar filas con un programa único y dos, capitalizar el descontento respecto a la monarquía. Esto tiene a pedidos el Pacto de San Sebastián de 1930 que consiste nada más y nada menos que en la caída de la dictadura, la caída de la monarquía, la constitución de un gobierno provisional que convoque a cortes constituyentes por sufragio universal para que el país se dote del régimen que considero oportuno. Pero claro, están esperando la vía insurreccional. El agotamiento de la monarquía significa que ha ligado su suerte y que se ha identificado con la propia dictadura. Este es el momento en el que conscientes de esa situación los círculos de palacio, los círculos de la monarquía, los que todavía están ligados al propio funcionamiento del poder y todas las redes clientelares sobre las que han hecho descansar con el caciquismo, los triunfos electorales antes de 1923, viene el intento de dar marcha atrás. Es decir, un operativo que distancia a la monarquía de la dictadura con los argumentos estos retratados por ejemplo por Osorio y Gallardo. Es decir, el rey en 1923 no lo conocía, el rey no tuvo otra alternativa, el rey no pudo hacer otra cosa, el rey de alguna manera transigió como una situación inevitable del estado de necesidad y cuál es el plan. Como se ha abortado el estatuto fundamental de la monarquía, como el ejército ya no tiene la capacidad como tal dimensión corporativa para mantener esa lógica del poder, la monarquía trata de distanciarse. ¿Cómo hacerlo? Ah, hay que volver a 1923. Pero la situación ya es distinta y podría decirse que casi imposible porque a la altura de 1930 y principios de 1931 digo, y esta es la idea principal, los republicanos han capitalizado todo el repertorio de descontentos con la dictadura y lo han asociado a la propia monarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una cobertura política, ideológica, sistemática del mundo republicano que podríamos decir arrolladora si la tiene en términos sociales. No necesariamente en un producto político único, coherente y alternativo, pero lo que está haciendo la república es reunir y hacer suyas todo un amplio amplísimo repertorio de expectativas sociales y políticas que, digo, quedan interiorizadas, quedan asociadas a la propia república. ¿El plan cuál era? Bueno, pues hay que recuperar la lógica electoral, el sistema representativo, recuperar la constitución de 1976 ¿para qué? Para reformarla, para mantenerla, bueno, para abrir nuevas posibilidades pero con un edificio electoral de unas elecciones municipales que luego todos se puedan traducir a la configuración de las diputaciones y finalmente unas elecciones según los procedimientos del sistema electoral de la última ley que estaba en vigor desde ese punto de vista que era la de 1907. Esto es el plan de la propia monarquía. ¿Qué es lo que ocurrió? Que estas elecciones ya con el almirante Aznar desde el mes de febrero las convoca en términos municipales para abril de 1931. ¿Y cuál es la cuestión? Que es la propia monarquía también los propios republicanos los que lo empezaron a traducir como una especie de plebiscito entre monarquía y república. Y unas elecciones municipales empiezan a tener un rango de envergadura tantos como la de la propia forma de Estado. Aquí las elecciones se celebran y claro ¿dónde tienen fuerza los republicanos? ¿Dónde sí constituyen una alternativa podríamos decir masiva podríamos decir mayoritaria en el ámbito urbano? Es en las ciudades. Técnicamente para entendernos en términos cuantificables las elecciones las ganarían las candidaturas monárquicas pero son elecciones concejales y alcaldes pero claro los republicanos ganan pues en 41 de las 50 capitales de provincia de las mayores ciudades del país. Es el momento en el que hay una movilidad social frente a la lógica del mundo rural vinculada a las relaciones clientelares personales de su misión clásica del caciquismo que es en lo que ha consistido hasta entonces los resortes sociológicos del funcionamiento vertebrador de la monarquía de los dos partidos dinásticos. las elecciones se celebran pero hay una lectura política claro hay una lectura política entre unas candidaturas republicanas y al pacto de San Sebastián al que se ha unido el partido socialista obrero español abriendo un repertorio desde las posiciones más sindicalistas del partido socialista obrero español hasta las más moderadas y conservadoras de la derecha liberal republicana del que se convierte en el primer presidente del gobierno de la república que es Alcalá Zamora y el propio ministro de gobernación Miguel Maura. Claro el resultado de las elecciones la lectura política tal y como fue interiorizada por la propia monarquía por los propios círculos de palacio por la lógica del poder curtida pero ya descolocada de los antiguos partidos dinásticos llevan a la conclusión de que es imposible mantener la monarquía en los términos en los que se han planteado el resultado de las elecciones habrán visto ustedes muchas veces reiterado ese texto en la que el monarca se despide y fíjense ustedes que el argumento principal es el de que he perdido el amor de mi pueblo esta lectura política sabe perfectamente lo que está diciendo sabe que no cuenta con la apoyatura sociológica necesaria para mantener la monarquía tampoco ha sido capaz de vertebrar el sistema sobre la lógica de los militares por tanto se han doblegado sus posibilidades de mantenimiento y de continuidad y los republicanos y los republicanos que son heterogéneos que en buena medida son política ideológicamente hasta contradictorios y hasta antagónicos lo que hacen es resumir una alternativa coherente con la proclamación bueno con la constitución del gobierno provisional de la república en la en el título de la conferencia de hoy habrán visto ustedes y es una salvedad que bueno pues alguien me lo ha preguntado incluido nuestro propio decano porque no la segunda república y ponemos la república y entre paréntesis segunda esto tiene toda la intencionalidad y tiene toda la intencionalidad porque lo que nosotros ahora vamos a recuperar los argumentos vertebradores de todo el ciclo de conferencias es que la monarquía ha sido un elemento con su extraordinaria capacidad de adaptación a los tiempos versatilidad de adaptación digo a contenidos políticos y de organización del poder muy diferentes en los siglos 19 y 20 a la monarquía no se ha ocurrido la etiqueta ni de primera ni de segunda claro lo que ha ocurrido con la república será la primera cuando ahora haya una segunda pero fíjense ustedes es que en la propia constitución republicana del 9 de diciembre nunca se habla de segunda república ni nadie sale al bacón proclamando la segunda república en realidad es la república es la alternativa de una forma de gobierno lo que ocurre es que lo que se ha producido fíjense con la salida del monarca es un abandono del poder un abandono de la nación luego todo esto se puede reformular y establecer rivalidades políticas historiográficas sobre el propio origen de la república y sus bases de legitimación no esto significa que la república la segunda entre paréntesis es una forma de gobierno en el país como la primera por un vacío de poder el monarca no abdica el monarca no renuncia el monarca se lleva la legitimidad fuera del país por tanto el monarca no es expulsado el monarca no renuncia el monarca se lleva las fuentes de legitimidad de su poder y se marcha a Roma bueno se marcha fuera del país y se acaba en Roma ¿cómo llega entonces la república? por un vacío de poder y además para que podamos acoplar en un despliegue de largo plazo a lo que se ha vinculado la propia monarquía a lo largo de todo este periplo histórico abriendo la posibilidad de la monarquía liberal y luego de la dictadura militar es que en 1931 la cuestión no estaba solo y es donde quiero llegar en la forma de gobierno monarquía o república dos la cuestión estaba en la forma de organización del poder ¿por qué? porque la monarquía se ha fundamentado sobre prácticas autoritarias de gobierno o sobre lógicas de dictadura y lo que abre la república no es una nueva forma de gobierno sino sobre fundamentos de la alternativa democrática por tanto repito no solamente forma de gobierno además es una forma de organización del poder entre dictadura y democracia y tres las fuentes de legitimación y esto nos lleva a plantearnos hasta lo más profundo de la lógica en la que se entiende la nación y este es el tercer aspecto fundamental en toda esta historia que va a condicionar el resto de la España del siglo XX como veremos en posteriores conferencias ¿por qué? porque los republicanos en una categoría muy general independientemente de su diversidad lo que están aportando es la república como forma de gobierno la democracia como sistema político alternativo por segunda vez en la historia de España después de 1863 un concepto de nación distinto que ha quedado arrinconado o relativamente clausurado en 1875 recuerdan ¿qué es lo que abre la república? un concepto de nación no basada en valores esencialistas en valores providenciales de la religión católica o de la monarquía sino la nación cívica y laica la nación es el conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos y una separación de la iglesia y el estado y por tanto una lógica de lo que llamaron la nación de ciudadanos y no la nación de creencias claro estos son trilogía una trilogía de dimensiones muy distintas y no me valen las categorías derechas e izquierdas esto no nos vale ni ahora ni para explicar ninguna de las dimensiones a las que nos tienen acostumbrados sobre los supuestos orígenes de una guerra civil es una alternativa además entre dos ideas distintas escurtidas en el siglo XIX y maduradas en términos de revalidad con la propia ocupación de los espacios públicos entre dos formas distintas de entender la nación y además cada una de ellas se fundamenta sobre supuestos políticos distintos y además quedan coronadas por la forma de gobierno si nos lo estamos planteando así lo de la forma de gobierno queda prácticamente en la superficie en la epidermis de la situación porque lo que se están ventilando son grandes cuestiones de fondo hasta la forma misma de entender el país la nación y su sentido la república por tanto se abre y sus fuentes de legitimidad las encuentran que en la voluntad soberana de la nación el estatuto del gobierno provisional de la república por la que cualquier decisión emanada de ese gobierno provisional tendría que estar validada por un nuevo parlamento y un congreso de los diputados que abriera un periodo constituyente que culmina como todos ustedes saben el 9 de diciembre de 1931 nosotros no hemos aprovechado la monarquía del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX para explicar la historia del país yo ahora ni por razones de tiempo ni siquiera por objetivos del ciclo de conferencias les voy a contar el despliegue de la república pero si las ideas principales porque hasta ahora ha habido dos repúblicas esas dos repúblicas han quedado las dos asociadas a la lógica democrática y las dos a una forma distinta de entender la nación y las dos a pesar de contrastar con las previsiones iniciales de sus protagonistas ninguna vino por la bien subrecional ni la de 1873 ni la de 1931 el origen de la monarquía la restauración borbónica viene por un pronunciamiento y ya veremos ahora en julio del 36 donde el elemento principal en términos de financiación y en términos de conspiración procede ya desde 1932 de los monárquicos alfonsinos y de los monárquicos de la dinastía carlista que los recuperaremos como cuando corresponda posiblemente en la conferencia del próximo día aunque haremos alguna referencia a ellos fíjense ustedes ahora la república es chandar formalmente hay una república constitucionalmente diríamos hay una república pero en la práctica lo que se abre son muchas repúblicas porque la república es un es una dimensión sí de gobierno pero sobre la que se han depositado múltiples heterogéneas y contradictorias expectativas sociales y políticas formalmente hay una pero en la práctica quiero decir hay muy distintas formas de entender la república y esto nos lleva a un margen de explicación creo que bastante más profundo que la evolución de la propia superficie política fíjense ustedes porque la república y estas son las ideas que les quiero trasladar es un periodo histórico lo mismo recuerdan que ha ocurrido con 1834 que casi invariablemente se ha interpretado con intencionalidad inicial y luego con ingenuidad posterior en claves de guerra fina lo que hay que rescatar desde el punto de vista historiográfico explicar la república en sí misma y no estableciendo las variables de explicación en función de un enfrentamiento irreversible inevitable fratucida entre españoles de derechas e izquierdas que están dispuestos a morir o a matar por ideales políticos esto nunca fue así y esto nos lleva a replantearnos el origen de la guerra también ¿por qué no intentamos despejar el golpe de estado y la guerra y luego plantear al menos en sus dimensiones iniciales a la propia república fíjense desde mi punto de vista discutible pero desde mi punto de vista la brecha que se abre en la historia de España podríamos decir que la anomalía es desde junio del 36 esto lo desplegaremos en la próxima conferencia pero hasta 1936 en la historia de España hay una lógica abierta en 1898 en claves regeneracionistas es decir esa profunda reflexión de los grandes problemas del país la forma de diagnosticarlos la forma de abordarlos que han tenido una receta regeneracionista con las reformas controladas desde arriba de la monarquía liberal hasta el 23 que luego se ha abierto la pretensión de aplicar la cirugía de hierro en términos de regeneración también invocada por la propia dictadura militar para resolver todo ese repertorio de las grandes cuestiones del país incluida el propio sentido de la nación y la república entraría en esta lógica porque es la alternativa desde enclaves democráticas para plantear la regeneración del país se lo diré de otra manera los republicanos de 1931 son hombres más vinculados al pasado a la lógica anterior ¿qué quiero decir con esto? que la república no abre proceso de revolución ninguno abre una dimensión reformista pero clave democrática y cuando vemos el repertorio esto no son ocurrencias eso sí con ansiedad histórica con urgencia y ahora verán por qué cuando se abre todo el repertorio cuando se abre la primera el primer estadio de la república con la que queda asociado una mayoría de la conjunción republicano-socialista favorecida por el propio sistema electoral y por la desarticulación de las otras alternativas dinamitadas que proceden de la monarquía se abre un conjunto de reformas lo habrán oído muchas veces pero si nosotros escrutamos lo que llamaron el primer bienio republicano-socialista en función de la naturaleza del parlamento y del gobierno o desde el punto de vista de su práctica política con las reformas si las analizamos son un repertorio de reformas que están presentes en toda la lógica regeneracionista después del 98 lo que ocurre que las recetas son distintas esto es las dimensiones democráticas y la lógica social que puede entrañar el funcionamiento de la democracia fíjense ustedes todo el repertorio la reforma agraria si reforma agraria ha sido un propósito de los 30 primeros años del siglo XX pero se ha contemplado con una dimensión técnica con una dimensión abriendo regadíos aumentando la producción incorporando mejoras técnicas procesos de colonización ah que es lo que hace la república plantea la dimensión social de la propiedad de la tierra no de la producción segundo claro que ha habido un empuje importante del sistema educativo y un crecimiento de la alfabetización y de la escolarización otra cosa es la forma en la que se ha descansado esa lógica de enseñanza más en fundamentos escolásticos que en principios de naturaleza científica en un sistema educativo de alguna manera vinculado a la iglesia católica pero la república no es que tenga mayores o menores grados de generosidad para extender la educación es que la república lo tiene también muy claro porque es el santo y seña de su propia práctica política el hecho de abrir en el primer bienio siete mil escuelas públicas redondeando con igual número de maestros de un proyecto de mayor alcance de 27 mil lo tiene muy claro la forma de republicanizar la nación la de proyectar los valores cívicos la de suplantar la lógica esencialista que vertebra la nación española sobre principios católicos y monárquicos en la educación y esta dimensión de misiones pedagógicas claro hacen una reforma educativa pero distinta la educación pública y laica tres pues lo que ha sido la lógica también de las tensiones y de los conflictos en claves sociales del clericalismo y del anticlericalismo en España en el primer tercio del siglo XX y el planteamiento de la república no está tanto inicialmente en una política anti-eclesiástica sino en la derivación constitucional de la libertad de cultos y de la separación de la iglesia y el estado claro estas reformas relacionadas con la iglesia que rompen la forma en la que ha descansado el poder de la iglesia desde el concordato del 51 o desde la confesionalidad de la constitución del 76 o de la política de Primo de Rivera claro plantea el mundo de los católicos extendido con todas las simbologías asociadas a la nación con todas las redes asistenciales y benéficas con toda la lógica educativa con la publicística y sobre todo porque se ven afectadas en sus ideas en sus creencias y hasta el propio sentido de la nación claro esta lógica de reformas despierta que la movilización de los católicos como hubiera querido la monarquía pero es la primera vez que esos católicos tienen como respuesta una política que compromete no ya el gobierno sino la idea de la esencia de la república no por república porque en realidad plantean una posición accidentalista en clave del partido creado que es la confederación española de derechas autónomas primer partido de movilización pero no es la democracia cristiana la confederación española de derechas autónomas que es un partido accidentalista plantea la reforma constitucional ¿por qué? porque la lógica de la república lo que está es afectando a su idea misma de la nación no solamente a los ritos y a la presencia pública de la iglesia la cuarta reforma pero esto es algo tan evidente que ni siquiera la dictadura se atreve a abordar ni la propia monarquía ¿cómo se reajusta al ejército? un ejército de macrocefalia y excesos oficiales en el funcionamiento de sus propias academias un ejército obsoleto un ejército atrasado tecnológicamente un ejército que tiene evidentes rivalidades internas en cuanto como decíamos a los ascensos o entre distintas armas y que han sido uno de los elementos de deterioro precisamente de la propia dictadura y de la monarquía pues está pendiente llega la república esa cuarta dimensión las reformas militares la racionalización el acoplamiento de las enseñanzas el acoplamiento entre la oficialidad y las clases de tropa pero claro el principio prioritario de la lógica en la que se abordan las reformas ¿cuáles? a diferencia que el ejército tiene que estar supeditado al poder civil la obligatoriedad de jurar la constitución y por tanto de supeditar el poder militar al poder civil estas dos cuestiones de la iglesia y del ejército han sido resueltas en los países de Europa separación iglesia-estado y acoplamiento de la fuerza armada supeditada al poder civil estos son los grandes temas de la historia de España entonces luego queda la cuestión social que ya es el problema obrero las reformas laborales y queda otro en el que no vamos a entrar y que fue fruto de algún ciclo de conferencias pero que podemos volver a reiterar y que afecta no tanto a la nación como a la articulación territorial del Estado y es cómo acoplar la dimensión centralizadora en el contexto del reconocimiento de la única nación española y la república lo que aborda es la fórmula de la república de Weimar del estado integral la voluntad integradora de las partes en el todo a través no ya de las mancomunidades que fue el intento en el periodo monárquico sino de los estatutos de autonomía el estado integral de la república esto lo que ha hecho es amortiguar las expectativas de parte de un nacionalismo de la de la recientemente creada en 1931 Esquerra Republicana de Cataluña pero sobre todo de su versión más radical que es Estad Catalá no a proclamar la independencia de Cataluña sino la república en el contexto de la federación de pueblos ibéricos cuyas matizaciones exigiría pues una explicación de mayor alcance fíjense estas seis grandes cuestiones esto es la lógica regeneracionista en claves democráticas por eso digo que esto para explicárselo forma parte de un repertorio a largo plazo que hunde sus raíces en 1898 qué es lo que ocurre después porque este primer bienio por como resultado de las elecciones por la naturaleza del parlamento por la composición del gobierno y por la práctica reformista cambia de signo se abre un segundo bienio verán donde quiero llegar entre 1933 noviembre y febrero de 1936 esto es el bienio que se ha definido como radical cedista en el sentido de tipificar según el criterio anterior de la mayoría parlamentaria de la composición de los gobiernos del partido republicano radical que ha formado parte en el primer bienio del gobierno republicano socialista más la confederación española de derechas autónomas y un repertorio de partidos vinculados desde de los de los agrarios del mundo carlista o de los monárquicos autoritarios los que ya han empezado a conspirar para la vuelta de alfonso 13 con el fracasado intento de golpe de estado el general sanjurjo ya en 1932 pero ahora han creado un partido político que se llama renovación española los monárquicos autoritarios alfonsinos en 1933 y se le llama o se mal llama desde luego muy mal llamado contrarrevolucionario no puede haber contrarrevolución cuando no ha habido revolución y matizadamente podríamos decir dependiendo en qué términos le han llamado bienio contrarreformista quizá podemos utilizar una palabra de época como la de bienio rectificador que es lo que llamaron y hay unas terceras elecciones en febrero en febrero del 36 que es la república del frente popular ¿dónde quiero llegar con esto? si yo me planteo la historia de la república con un criterio que es muy razonable es decir que es el cambio político del parlamento y de los gobiernos en tres fases tengo criterios bueno son criterios razonables claro que sí el problema es cuando interpretamos estos tres periodos en la lógica de un conflicto inevitable previo de dos bloques que llaman izquierdas y derechas porque la conclusión ¿cuál sería? reforma contra reforma reforma guerra civil revolución contra revolución revolución guerra civil y estos son los escalones que inevitablemente llevarían a la guerra bueno pues esto en realidad estudiando en el propio sentido en el que se se envolvió la república y con sus propios protagonistas esto no fue así por mucho que los cauces interpretativos se hayan convertido casi en cánones inmutables provocados ¿por qué? por los protagonistas de la guerra después y el planteamiento es el siguiente fíjense ustedes ¿por qué termina el bienio reformista con un 90% del parlamento? eso sí bueno beneficiado y favorecido por la ley electoral y sobre todo digo por la ausencia prácticamente de alternativas maduras de grupos de poder que han estado vinculados a la monarquía y a la dictadura y que ni siquiera se han organizado como partidos han quedado descolocados claro es verdad que la constitución no la hace la mayor parte en los términos de la opinión del país queda asociada a la conjunción republicano-socialista sí pero ¿por qué termina ese bienio? y este bienio no termina por una vigorosa oposición de las derechas el problema es que la conjunción republicano-socialista es amplísima heterogénea y contradictoria y viene por todos los desajustes internos hubo una política global programática un paquete de reformas homogéneo en absoluto dependió de cada ministerio en partidos que iban desde los tres ministerios del partido socialista obrero español pasando por el partido republicano-radical-socialista luego por lo que acción republicana que sería unión republicana el grupo también de la derecha liberal republicana el partido republicano de alejandro le rus el problema fueron las disidencias internas y la heterogeneidad o la incapacidad para continuar con una conjunción que era la solución de oportunidad del 31 pero a la altura del 32 y del 33 ya no vale o no vale del todo y es la propia incapacidad de esas de ese primer bienio de las fuerzas que lo representan y se celebran unas nuevas elecciones y hasta entonces las reformas han sido profundas saben ustedes y cuando esto vamos a la propia reforma agraria a la reforma educativa a la reforma militar a la reforma eclesiástica a las reformas laborales y las estudiamos con cierto grado de detalle resulta que la propia discrepancia dentro del gobierno y fuera de él es que algunas reformas amenazaban con llegar muy lejos y las otras se habían quedado muy cortas la reforma agraria fue una reforma digo en términos cuantificables y objetivables muy limitada otra cosa es la percepción que se tuvo de esa reforma agraria y cuando se abre el segundo bienio es porque los que han formado parte del bienio se presentan por separado están penalizados por la ley electoral quedan reducidos a su mínima expresión y el partido republicano radical crea una antinatural desde el punto de vista ideológico alianza con la confederación española de derechas autónomas que es el partido que tiene mayor número de diputados con 110 de un parlamento de 500 de más de 500 diputados fíjense el partido republicano radical laico con la confederación española de derechas autónomas dice no bienio contrarreformista bienio rectificador están cogidos con pinzas pero claro los que formaban parte de la conjunción republicano socialista han quedado reducidos a una mínima expresión penalizados por el ámbito electoral y ahora que es una política que acaba con las reformas es una política rectificadora y yo siempre me lo he planteado como podían hacer contrarreformas en profundidad cuando en realidad no había habido reformas en profundidad lo podemos decir simplificando y con los peligros que esto tiene interpretativos claro porque exige muchos matices de que no contrarreformaron mucho porque tenían muy poco que contrarreformar hicieron descansar pues necesitaban respecto a la política eclesiástica fue el compromiso pues reformar la constitución pero claro ponerse de acuerdo para reformar la constitución las comunidades religiosas nunca dejaron de ejercer la enseñanza la reforma agraria llegó bueno pues con todas las limitaciones y exigencias técnicas en su despliegue pues si no recuerdo mal 10.000 campesinos de los previstos inicialmente de 60.000 y 500 y pico fincas es decir además las amenazas de destitución de los generales por no por no tener el retiro voluntario nunca se produjeron quiero decir con esto que si nosotros lo queremos volcar en términos de tensión excluyente para intentar buscar el estado de necesidad de la guerra civil es muy fácil pero lo que tenemos que hacer es explicar las propias políticas de este bienio que llamaron de derecha sí que es una categoría utilizada en la época pero que le ocurría este segundo bienio que era tan heterogéneo tan contradictorio y tan antagónico que no tenía absolutamente nada que ver como digo el partido republicano radical la confederación española derecha autónomas el partido renovación española de los monárquicos de los carlistas de los agrarios muy poquito tenían que ver y la propia debilidad en su funcionamiento más que por una alternativa de la otra conjunción o de la conjunción desaparecida pues lleva a que el poder adelgazado del presidente de la república que es desde 1931 el católico conservador Alcalá Zamora pues trata de buscar partidos republicanos de centro que de alguna manera se conviertan en el espacio de confluencia de una heterogeneidad y de la eclosión de la cultura política de decenas de organizaciones pero esto esto es la eclosión de la cultura política que abre el sistema democrático hasta los reajustes y la ingobernabilidad digo ingobernabilidad la medida de la debilidad parlamentaria y la debilidad a la hora de llevar la práctica política en términos aunque se quieran llamar contrarreformas lleva una nueva convocatoria de elecciones generales ¿para cuándo? para febrero del 36 ¿y aquí qué ocurre? pues otra vez distinto pero no igual digo distinto porque quien gana las elecciones por poco margen medido en términos de coalición es el Frente Popular el Frente Popular no es la coalición no es la conjunción republicano-socialista pero desde la otra perspectiva estamos acostumbrados a interpretar la guerra civil en términos de que había otro bloque había otro bloque la gran cuestión es que los que han gobernado el segundo bienio del 33 al 36 no se presentan juntos salvo en algunas circunscripciones o los intentos del liderazgo de Gil Robles pero fracasa el intento de crear un bloque nacional ocurre, digo lo mismo que le había ocurrido a la conjunción republicana en el primer bienio y luego vienen todos los debates muchas veces cuentas galanas y disfrazados sobre los bloques y votos que eran de centros y se hacen vascular hacia la derecha porque todo esto se fuerza a intentar demostrar la inevitabilidad de un enfrentamiento entre derechas e izquierdas gana el Frente Popular pero el Frente Popular es un larguísimo y también muy contradictorio colectivo electoral es un programa electoral que tiene tres puntos solo tres puntos pero no es siquiera una práctica de gobierno eso sí recuperar y abundar las reformas que han quedado interrumpidas limitadas en 1936 pero nunca hubo un gobierno del Frente Popular hubo un gobierno de republicanos concretamente de dos partidos izquierda republicana y unión republicana más en la redefinición del gobierno con la entrada de un miembro de la izquierda republicana de Cataluña pero nunca hubo un gobierno del Frente Popular de aquellos partidos como el Partido Socialista Obrero Español la Unión General de Trabajadores Juventudes Socialistas Partido Comunista de España inicialmente el POUM estos partidos no entran en el gobierno el Frente Popular es una coalición es una práctica de gobierno y los republicanos pues se ven con una nueva oportunidad de volver a replantear la lógica reformista de 1931 pero fíjense ustedes que la república lo que ha tenido que abordar en una explicación de mayor alcance es cómo integrar a las masas en la política lo mismo que se han planteado otros países europeos cómo integrarlas en claves democráticas los problemas para la república no vinieron en claves excluyentes de alternativas fascistas ni comunistas que eran puramente marginales en el escenario político de España la falange bueno y la falange de las Jons de 1933 o el Partido Comunista ahora se están conmemorando los 100 años eran grupos muy marginales que no tenían influencia ni directa ni indirecta en la política española que la república había tenido problemas insurreccionales sin duda ninguna y fueron dos sí que tuvo problemas insurreccionales y los dos vinieron desde el principio unos el nunca abandonado proyecto insurreccional de la Confederación Nacional del Trabajo del mundo del anarquismo es decir la revolución inmediata y la inexorabilidad de la revolución esto es lo que ejemplificó las rebeldías primitivas que de alguna manera acabaron visibilizando al menos formalmente la dimisión de hazaña con la rebeldía primitiva de casas viejas en los términos de un anarcosindicalismo que ha planteado desde el principio la lógica de la insurrección pero la amenaza para la república ya se ha establecido desde 1931 1932 el primer intento de golpe de estado un general monárquico como el general Sanjurjo y a partir de 1933 y sobre todo 1934 allí donde hay documentación es que el propio Alfonso XIII con una parte de sus recursos patrimoniales los monárquicos autoritarios y los carlistas llegan a acuerdos con la Italia de Mussolini porque se han dado cuenta que un golpe de estado desvertebrado como el de 1932 que no tiene una apoyatura contundente ni fuerza militar lo que necesitan son armas y aviones y esto se abre ya desde 1934 en términos de conspiración estas son las de grandes amenazas pero los problemas de la república no venían ni por el fascismo ni por el comunismo otra cosa es que estos dos grupos una vez que el golpe de estado ha triunfado o fracasado parcialmente y muta en una guerra civil es cuando empiezan a tener importancia y son los que lideran la lógica explicativa de por qué la guerra civil en claves de fascismo y antifascismo que no ha dejado de ser un elemento retórico en la España de 1936 entonces decíamos claro la república forma parte de una situación anterior y se encuentra con el mismo reto del resto de países europeos de cómo integrar la sociedad de masas en la política por eso la urgencia la urgencia de la república sabe que está en un tiempo en un tiempo corto y posiblemente más retrasado de los debates y de los problemas que bueno han protagonizado la Europa occidental y lo siguen protagonizando y cuando ya hablo de masas a qué me estoy refiriendo y no haciendo historia virtual sino intentando plantear que los movimientos de masas en la época en España en la lógica de masas eran las masas católicas y las masas sindicales son las derechas las masas católicas y las masas sindicales no vamos a jugar a lo que hubiera podido ser saben ustedes que no soy partidario de volcar este tipo de interpretaciones o a menos lo que nosotros hubiéramos pretendido o hubiéramos pensado que hubiera podido pasar no, no me refiero a eso me refiero a que el sistema democrático en el espectro de todos los partidos republicanos que quedaron prácticamente disueltos con el propio golpe de estado quisieron construir un sistema de poder en el que deberían de integrar como en la misma lógica de los países europeos la traducción política de estos movimientos de masas que llevaron en Europa a la configuración de la democracia cristiana o de la socialdemocracia y en España por condiciones históricas que ahora tendríamos desde luego que abrir todavía mucho más tendríamos que detenernos en las debilidades o si queremos en la imposibilidad de que la movilización de los católicos eso es un problema de largo recorrido no se vincularan a una dimensión o una incorporación que ya lo había planteado León XIII con la sintonía con las democracias europeas la democracia cristiana y bascularon a una dimensión muy distinta en los términos de esa traducción política es decir el gran problema de la debilidad de una democracia cristiana en la España del siglo XX y también de la socialdemocracia ¿por qué? porque en este caso el partido republicano radical socialista que acabó acabó encorsetado entre la izquierda republicana y el partido socialista el partido socialista obrero español se encuentra también con un problema ¿entre qué? entre la vía posibilista de la articulación del sistema democrático pero sobre todo con bases sociales jóvenes y recientes o federaciones poderosas como la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra que están planteando la dimensión inmediata de la revolución hasta la propia convocatoria de una huelga general en octubre del 34 por lo tanto la república no integra en clave de democracia cristiana en clave de socialdemocracia las masas en la política y tiene un evidente elemento de debilidad pero la perspectiva no debe no debe de quedar bloqueada por esta interpretación lineal de izquierda derechas e izquierdas no sabemos qué es lo que podría haber ocurrido después ni yo lo voy a pretender pero lo que rompe esta situación no fue el fascismo y el comunismo elementos de inestabilidad política sí claro los gobiernos del segundo bienio tuvieron una media sobre todo el último año de 71 días sí fragilidad por tanto de fragmentación política sí yo no diría de polarización sí de fragmentación porque había un repertorio en uno de los supuestos bloques muy amplio y muy contradictorio y en el otro también que tendrían que ver los palajistas con los carlistas como veremos después no tiene sentido plantearlo así la amenaza de una conspiración comunista pues esto es una construcción de la propia guerra la conspiración vigorosa del fascismo tampoco tiene mucho sentido el gran problema para la república ¿de dónde procedió? procedió de un golpe de estado y ese golpe de estado quedó vertebrado a pesar de las aspiraciones que pudieran tener monárquicos alfonsinos que son los que financian la operación y los carlistas que tienen el único operativo de milicias armadas y organizadas de carácter paramilitar el gran problema para la república vino del ejército sí estoy diciendo exactamente eso y contemplamos que la república había sido una forma de gobierno durante cinco años pero lo que tenemos que contemplar es que el ejército lo había tenido ocho entonces no se trata de intervenir en el poder se trata de recuperarlo con la misma coartada del estado de necesidad ¿cuál es ese estado de necesidad? luego todo esto se vertebra en supuestas conspiraciones de carácter internacional el deterioro del orden público esta supuesta violencia política que de manera inevitable lleva una guerra fíjense ustedes cuando se ha estudiado la violencia política con resultado de enfrentamientos y de muertes esta violencia que es tangible y se ha estudiado con mucho grado de detalle en un excelente libro llamado cifras cuentas resulta que nos encontramos que de los si no recuerdo mal creo que fueron 351 muertos el 30% los provocaron las propias fuerzas del orden público pero el resto no fue el resultado de grupos organizados dispuestos a batirse en la guerra civil fueron salpicados territorialmente individualmente más grupos de pistoleros más grupos desvertebrados pero esto de que hay milicias armadas dispuestas a enfrentarse esto nunca respondió a la realidad lo que pasa es que todo esto forma parte de coartadas después una vez que se abre la lógica de la propaganda cuando tienen que recrutar a miles y miles de personas y claro se dibuja un golpe de estado varios golpes de estado el de la línea de la conspiración monárquica los propios carlistas claro también la perspectiva de Falange sí todo esto es sabido pero el ejército no está dispuesto a vincularse a ninguna acción política porque cuando se da un golpe se da para algo y para qué y en las instrucciones reservadas de Mola y ahí están los documentos en las primeras en el 5 de junio se habla de la dictadura republicana en las del 20 de junio ya no se habla de dictadura republicana se habla de dictadura militar pero inicialmente se plantea como el mantenimiento de los derechos y del retiro obrero la libertad de cultos el golpe de estado no existe en nombre de dios otra cosa es que luego fuera el elemento vertebrador discursivo de las fuerzas que apoyaron el golpe de estado ¿qué quiero decir con esto? no podemos simular donde hubiera desembocado la república de la forma de gobierno no podemos adivinar cómo se habría desenvuelto los fundamentos de un sistema democrático no podemos tampoco adivinar cuál hubiera sido la proyección de construir las señas de identidad sobre principios de voluntad política el hecho es que esto quedó mutilado por un golpe de estado un golpe de estado que tiene muchos protagonistas pero el principal es el ejército un ejército que se ha atribuido la defensa de los valores inmutables de la patria frente a la eventualidad de la política construyendo el estado de necesidad la misma lógica y la misma coartada previa a 1923 pero esta vez el golpe de estado tiene éxito en una tercera parte del territorio muchas veces no por razones de tipo ideológico ni electoral sino por razones de eventualidad de casualidad de azares de situación dubitativa de las capitanías generales y fracasa en las otras dos terceras partes fundamentalmente en las principales ciudades del país y un golpe de estado ¿qué es lo que hace? teniendo éxito parcial y fracaso parcial dinamita la república la república formalmente puede seguir existiendo pero la república queda descuartizada y resulta que lo que abre es un extenso vacío de poder donde ha triunfado el golpe de estado en un estado que ha desaparecido y en la definición de un estado campamental por construir y en el territorio que queda teóricamente en manos de la república queda dinamitado de tal manera que se produce el fenómeno contrario al que pretendidamente tenía como objetivo principal el golpe de estado evitar una revolución y lo que ocurre es la revolución misma sí queda destruido todos los elementos de referencia de poder constituido sí en la república formalmente existe pero la república queda dinamitada desaparece en el verano del 36 y todo esto nos lleva a plantear una experiencia histórica de forma de gobierno de estructura de poder político sobre fundamentos democráticos e idea de la nación alternativa también desde esta trilogía a la propia monarquía pero en 1936 se abre una anomalía se abre una ruptura y resulta que el fracaso parcial o el éxito parcial del golpe de estado muta en una guerra civil y una guerra civil que formalmente dura tres años pero cuál es la definición del estado en los dos territorios cuáles son sus fundamentos de poder su forma de gobierno sus formas de legitimidad pues esta y otras cuestiones para la conferencia del próximo día hasta entonces bueno ahora como siempre si alguien quiere hacer una pregunta creo que tiene que ser presencialmente porque telemáticamente no tenemos la posibilidad bueno pues si no hay ninguna pregunta muchas gracias por su presencia y si quieren hasta la próxima por favor aprovecha muchas gracias el partido se llamaba acción en defensa de la república agrupación agrupación en defensa de la república desapareció enseguida no pues eso fue no no es mío hay historiadores que han investigado que han visto determinados puntos que han visto desde la república a suspenza